Bueno, el 5 de julio vamos a debutar con la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Amores, el defensor de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo te va? Buenas noches, María. Y está con Javier Raimo, que es abogado también de la Defensoría. Gracias. Y nos van a hacer una clase práctica. ¿Esto es más seguro? ¿Es más rápido? Bueno, dos cosas importantes. Se votó por una ley sobre 60 legisladores, 55 a favor. Por favor, fue ratificado por una acordada del Tribunal Superior, los 5 votos de los integrantes. Y hoy se votó una nueva ley en la legislatura con 49 votos para la implementación de un sistema de capacitación para todos los electores el día de la elección, antes de que vayan a votar. ¿Pero el día de la elección? ¿Antes no? No, hay capacitación todos los días. Pero además se decidió hoy que para el día de la elección, por si alguien tiene dudas, puede hacer un proceso de capacitación, de familiarización, previo a la elección. Ah, previo. Puede ir a hacer un ensayo. Es un ensayo previo. Porque yo pienso que la gente que por ahí lo mandan a hacer un trámite nuevo en el cajero automático. Es un ensayo previo. O sea, va a haber como una máquina de práctica fuera del... Va a haber una máquina de práctica sin los candidatos oficiales. Va a estar Galileo Galilei. Ya lo hemos hecho en las PASO y lo hemos hecho también en la Feria del Libro. El sistema es simple, pero queremos decir algunas cosas como Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, para muchos, indudablemente para toda la sociedad, es importante la velocidad del escrutinio porque uno quiere tener información rápida. Para la Defensoría del Voto, más importante que la velocidad del escrutinio es la seguridad y la transparencia del voto. Esto como definición fundamental. Porque algunos preguntan, ¿cuál es la ventaja que te da el sistema? ¿Hay velocidad en el escrutinio? Sí, indudablemente. En Salta a las 8 de la noche estaba el escrutinio definitivo. Definitivo, ni siquiera el provisorio. Y después cuando se hizo el recuento manual que lo hizo el Tribunal Electoral de Salta durante toda la semana, dio exacto y se abrieron todas las urnas y se contaron todos los votos. Ahora, lo más importante es la seguridad del voto. Para eso el mejor control es el propio votante. Después Javier lo va a explicar. A ver, probemos. Nos gustaría que pruebes. A ver. Sin que te hayamos dicho nada, nos gustaría que pruebes. Bueno, esta es la boleta, ¿sí? ¿Esa es la boleta? Sí. Antes que nada, comentaré que cuando llegamos a la mesa, le entregamos al presidente de mesa nuestro DNI y él nos va a entrar esta boleta, ¿sí? Sí. Esta boleta posee un troquelado acá. Sí. Si lo querés mostrar. Sí, este. Exactamente. Dos. Donde tiene una... Dos. Sí. Donde tiene unos símbolos, uno de los troquelados los parte a la mitad. Sí. Lo que va a hacer el presidente de mesa, exactamente, va a cortar y nos va a dar la boleta. Ok. Yo hago de presidente de mesa acá. ¿Entro sola al cuarto oscuro con esto? No hay cuarto oscuro. La máquina está así, las autoridades de mesa están atrás tuyos. Está sola. Ah, pero están del otro lado. Están del otro lado y no te pueden ver. Y nadie puede ver tu voto. ¿Y ahora? Bueno, cuando llegás a la máquina... Sí. ...vas a tener que apretar en votación. Sí. La misma máquina te va a ir llevando. Cargando interfaz, introduzca la boleta única. Yo nunca practiqué esto. Por eso estamos haciendo a propósito. No, no, no. No. No, estamos bien. Conmigo van a fracasar. No, no. Acá está la imagen también, exactamente. Con la fecha hacia abajo, como indica. Y ahora... ¿Y ahora? Voy a estar de vuelta. ¿Fracasamos? No, no, no. Porque la empujaste muy fuerte. Acá. Entonces, voy a hacer voto por categorías, que es más difícil. Voto por categorías. Ah, genial. ¿Eh? Voy a votar a Alfonsina Storni. Eso era jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, estás en la segunda. Arriba te está indicando. Ahora estoy que a diputados. Perfecto. A diputados... A medida que vas votando, que te va señalando lo que ya votaste. Acá, lo voy teniendo. Sí. Y miembro de la Junta Comunal. Exactamente. Ok. Diputados de la L... Son cuatro rubros, ¿no? No, ¿volví a lo mismo? Volviste. Porque pusiste modificar. Pusiste modificar. Ven que puede fallar. No, no, por supuesto. Está bien. Estás trabajando. Estás votando, ¿eh? ¿Listo? Además, te comento que tenés para votar en blanco, ¿sí? Sí. ¿Y ahora? Ahora tenés que volver a elegir jefe, jefa o vicejefe o vicejefa. Ok. No, es que en realidad tocaste modificar el jefe de gobierno. Claro, tocaste modificar el jefe de gobierno. Así que solamente modificás. Ahí tenés tu voto. Me ponen sus candidaturas seleccionadas. Acá tengo las tres que elegí. Exactamente. Y acá digo... Corrobras, que sea lo que... Sí. Imprime. Y en este momento se va a imprimir la boleta. Y entonces yo armé mi propia boleta con los candidatos. Exactamente. Que vos elegiste. ¿Te acordás cuando te dije antes que el elector es el más importante en el contorno del voto? Bueno, ahora es necesario que acá mires lo que vos votaste. Tiene que coincidir con lo que habías votado. Y lo podés acá. Trae este chip. Acá para que lo lea. Y en la pantalla te tiene que aparecer exactamente lo que está en la boleta en la pantalla. Tiene que coincidir. La boleta contiene un chip, ¿sí? Ah. Que es este. Acá. La boleta tiene este chip. Y tenemos dos formas de corroborar lo que votamos. Una es la forma impresa. Miro acá que era Alfonsina Storni, el partido de la poesía y el partido del compositor. Así es. Entonces pongo acá. Y tenés que fijarte. Me tengo que fijar. Es lo que yo voté. Bueno. Entonces. Esto es muy importante que lo hagan todos los vecinos. Ahí terminó el voto ya. Sí. Lo que vos tenías impreso. Sí. Tiene que coincidir con lo que está en la máquina. Y si no coincide, ¿qué hago? Te presentás ante el presidente de mesa. Sí. Y le pedís una nueva boleta porque. Puedo anularme. Esta boleta sin anular el voto. Le digo, acá me salió una que yo no elegí. Exactamente. Y se introduce esa boleta y queda el voto dentro. Esto me lo llevo y se lo doy en la U. Se va a pedir que lo rompas. Él te lo va a pedir que lo rompas. ¿Que lo rompa? Sí. Sí, sí. Se elimina. ¿No me lo puedo llevar de recuerdo? No. ¿No? No, no. Se tiene que eliminar el voto directamente. Eso porque es un voto. ¿Esto lo rompa? Sí, sí. Romperlo tranquila. Romperlo tranquila. No hay problema. Hay más boletas para aprobar. Eso se tiene que eliminar porque es una boleta que no coincidió con tu voto lo que es en la pantalla. Ah, pero sí coincide. Supongamos que es una boleta que. Bueno, ahora vamos. Ah, es la boleta que yo. Intentemos de nuevo. Recordemos que estás haciendo algo que ni siquiera tuviste ninguna indicación. Lo hiciste vos sola. Entonces vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Rompo este troquelado. El presidente. Exactamente. Se lo doy al presidente de mesa. Me da la boleta. La introduzco acá. Y voy a hacer otra vez muy rápido, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Tengo que ir más despacio. Ahí está. Esta vez no. ¿No? Ahora sí. Voy a votar lista completa para hacerla más fácil. ¿Está bien? Entonces voy con el partido El Compositor entero. Y entonces ya me aparece jefe de gobierno, diputados de la legislatura y miembros de la junta comunal. Exactamente. Esto es boleta completa de todo el mismo partido. Y le pido que imprima. Exacto. Acaba de aclarar que siempre podés volver atrás. Ok. Siempre podría volver atrás. Sí. Aclarado. Hasta que imprimí. Donde ahí tengo que romper y pedir una nueva. Claro, una vez que está impresa, si hubo un error o no coincide, se rompe. Entonces ahora tiene el chip este que lo tengo que poner para verificar mi voto contra este chip. Chequeo que voté al partido que yo quería, que era el partido del compositor, en los tres rubros y terminé. Exactamente. ¿Y qué hago con esta boleta? Lo primero que tenés que hacer es doblarla, ¿sí? ¿Doblarla? La doblamos. Sí. Dejando la parte del troquel. Si querés, vamos a mostrar una cámara. ¿Por qué doblamos? Primero doblamos para que no se pueda leer el... Para que no la vea, pues si no voto cantado no puede ir con la boleta abierta. Lo dobla así. Sí, no, el troquel queda para arriba. Sí. ¿Y le entrego esto? No, no, no. No, la boleta siempre la vas a tener vos. Sí. Cuando vos llegás a la mesa, él te va a dar el... junto al DNI va a tener la parte de arriba del troquel. Ahora coincide. Sí. Verifica que sea el mismo. Cada dibujito es distinto. Exactamente. Cada boleta tiene una serie de iconos distintos, ¿sí? Que obviamente todos se parten por la mitad. El presidente de mesa te lo va a entregar, vos vas a verificar que sea el mismo, te lo vas a mostrar. Sí, le muestro que coinciden los dibujitos. Exactamente. ¿Y? Eliminás el troquel este. Sí, este. Sí, y lo ponés en la urna. Esto lo pongo en la urna. Exacto. ¿Y dónde va a estar la urna? En la mesa. La urna va a estar exactamente igual que siempre, en una mesa al lado. Perfecto. Ese es el voto. Ah. La pregunta es, ¿te resultó difícil? Sí, digo, para primera vez imagino que puede haber mucha gente con inseguridades respecto de cómo votar. Absolutamente. ¿Dónde se practica? Me parece que practicar es un buen disuasivo para... A eso digamos. Digamos, justamente lo importante de esto es la capacitación. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema que es la boleta de papel, que es centenario. Sí. Sabemos, si me preguntás hoy, ¿qué es más rápido? Sí. Te digo, la boleta de papel. Porque cada uno de nosotros va al cuarto oscuro, agarra la boleta que ya conoce o lo decide en el momento, la guarda en el sobre y lo mete en la urna. Acá estás incorporándole tecnología a la boleta de papel. Esto no es voto electrónico. Está bien. Esto es incorporación... El voto electrónico es un sistema integrado informático. El voto electrónico no me estaría llevando yo la boleta de papel. Sí, además, el voto electrónico sería un sistema integrado informático de toda una red, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, como una red bajera. Acá diseño mi propia boleta. Diseñás tu propia boleta. Sí. Y no queda ninguna información dentro de la máquina. Pero lo más importante de esto para nosotros es que la capacitación es lo que te da el conocimiento para que puedas votar. Pero también, cuando yo llegue a la escuela, ¿qué me toca? ¿Voy y voy a tener un lugar indicado donde puedo ensayar antes de entrar? Acá, desde hace ya varios días, pero desde hoy, ya hay distintos puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Hay spot televisivo y está en la página del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un simulador como este para que la gente pueda aprobar. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha establecido cientos de puntos para que la gente se pueda capacitar. Escuelas, shopping, hospitales. Se entra en la página del gobierno de la ciudad y ahí se la encuentra. Y en la página de la Defensoría del Pueblo también encontrás un simulador y encontrás videos que te van mostrando cómo vas haciendo el trabajo para votar. La verdad, lo que estamos pidiendo nosotros es, se tienen que capacitar los presidentes de mesa que son centrales, porque si vos no estás convencida al presidente de mesa desde atrás, te va guiando, porque los pasos son simples. Sin mirar, el presidente de mesa se pondría atrás para no mirar lo que yo voy bien. Te quiero decir algo como dato importante. En Salta hubo 13.000 candidatos. Acá tenés 5 candidatos a jefe de gobierno, 6 listas de legisladores y después la lista de comuneros. Salvo la 9, que se vota además el nombre de Lisandra Torre. La verdad que es más fácil, pero hay que capacitar, queda poco tiempo. Sí, sí, hay que probar, ahí lo vimos. Y hay que poner muchísimo esfuerzo en la capacitación. Muchísimas gracias. Gracias a vos por haber venido. Muchas gracias a vos. Bueno, quédense ahí que enseguida vamos a charlar con un politólogo, Germán Lodolo, y también con Luis Costa de Ipsos. Tiempo de charlar con politólogos, con encuestadores, para ver un poco qué efecto están teniendo todos estos movimientos del tablero político con el cierre de las listas del sábado. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.